¡Suscríbete! Y llega también nuestra prima, nuestra prima Luis, este, Irmita, Irmita Estete con... Ay, hermano, bueno. Con Félix, hola, hola. Bueno, hasta más luego, ya llegamos para hacer la romerita. Coco, hay que recibir esos lobos. Irmita, Irmita, ¿dónde está Irmita? Ramón. Anoche estuve con Gloria y dijo que iba a venir un poquito tarde. No, no hay nombres. En este momento, se están colocando los nombres de la familia Mena en cada uno de los globitos. Anunciando cada uno de los nombres a ser colocados. Un comercial y regresamos. ¿Qué hora es? 12 y 20. 12 y 20, entonces, del sábado 18. Vamos a dar inicio a nuestra romería de la familia Mena. Para dar el homenaje y el agradecimiento y gratitud a nuestros ancestros. El día de hoy, sábado 18, pues, damos el inicio a la romería. Tenemos a Irmita, a Valeria, a Irma Astete, Jorjito Cairo, Nila. Tenemos a nuestro Teófilo, que más luego estamos en la casa. Tenemos a Félix, a Gumer, Armando. A Antuquita, también, que nos visita esta vez, con Yolandita. Más atrás, venimos a... A nuestro ingeniero, David. Gracias, David, por estar aquí. A Ide, Edgar, Astete Mena. Tenemos también a los nietos del tío Florentino. La última de Gumer. Tenemos a Justita. A Alvarito. A Miguel Bayón, buena. Y Coquito. Bueno, con los compases, en el acordeón, de nuestro amigo Donato. ¡Gracias! Así es, hoy día 18 en el cementerio de Ropesa. Un gran saludo también para Lima, para todas las gran menada de Lima también que estaremos contactando ahora a inicios de año. ¡Gracias! A Anila, a David. Si se me quiebra la voz un poquito me van a desgrupar. Pero dice así, novenario por los difuntos. Ustedes se acuerdan cuando Cristo estaba colgado en la cruz. ¿Qué cosa dijo cuando ya iba a expirar? Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto aquí, ¿verdad? Recordando ese pasaje de Cristo, vamos a leer lo siguiente. Dice así, oración. Señor, Dios Todopoderoso, hoy quisiste lemar a tus siervos, a todos los abuelos y niños que están descansando en paz. Ante tu presencia, dale el gozo de la eterna bienaventuranza. Y en cuanto a nosotros, tus hijos, consuela nuestro dolido corazón para aceptar tu voluntad, porque ponemos toda nuestra esperanza en ti. Señor, para quien nada es imposible, porque tú nos dijiste, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Por eso, Señor, dale el descanso eterno a sus hijos, que se encuentran en la relación que tiene Miguelito, y brille para él y ellas, para ellos y ellas, la luz perpetua. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Luego vamos a leer la resurrección, fundamento de la esperanza. Si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de nosotros afirman que los muertos no resucitan? Si no hay resurrección, Cristo... Adiós, adiós. Un mensaje. Un vacío, un vacío. Un vacío. Un vacío. Un vacío. Un vacío, un vacío. Un vacío. Un vacío, un vacío. Un vacío. Ya, espera un momentito, un momentito todavía. Anuncia, anuncia lo que tengo que hablar. Ya. ¿Cuál quieres? En Oropesa, y vamos a ver para acá quién está, acá está rápidamente Félix Irmita, ahí está Edgar, Jorjito Cairo, Miguel Bayón, Angelita con la pequeñita, Andreita, tenemos Elcita, Ajusta, tenemos a Irmita, Mena, Alvarito, Coco, allá está Gumercindo, Celedonio, Gloria, Aidee, Amil Cardarillo, y acá hay unas pequeñitas Valeria, Manuelito de Caicay, es el sobrino de Nieves, eso, tienes a Nila, Yolanda, Carlitos, Carlitos, después tienes a Miluska, no, Malú, Rosaura, nuestro ingeniero David, tenemos a Armando, Gunter, saludos, eso, saludos, Teófilo, ya, y nuestro músico Donato, buena, ¿a quién? Ya pues dije, del honor de Caicay, sí, la hermana de Nieves, sigan cantando. Así es, entonces, saludos para toda nuestra gran familia, hasta la próxima mirada allá en Lima y al próximo año, saludos. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Es nuestro oro pesa.